Buenos días chicas, es lunes 26 de febrero, oye por cierto para ser febrero tan corto se me está haciendo un poquito largo, ¿sabéis? Y son las 9 de la mañana, ¿vale? Me he levantado, hoy he dormido hiper bien, o sea, he dormido super bien y me he levantado con un montón de energía Y nada, voy a desayunar, que tengo hoy algunas cositas que hacer, por ejemplo me ha dicho Femme Cantero que vaya con él a su trabajo, que vamos a ir a gestionar unos papelitos Y así ya hoy pues me doy yo un paseito, que por cierto ya estamos en Semana Blanca, así que habrá muchos niñitos de vacaciones ¿Dónde están mis niñas? ¿Dónde están mis niñas? Hola mi amor, hola mi amor ¿Está dormido? ¿Ha dormido poco? No, ha dormido mucho ¡Qué bonito mi gordo! ¡Ay qué bonito mi gordo! Es que me lo como, es que me lo como ¿Y el pincheto? Hola, hola pinchetillo, hola pinchetillo, hola 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 ¿Le gusta que le haga cositas en la panse? ¡Ay mi niño bonito! Bueno chicas, pues ya me he vestido, me he puesto esta camisita de mariposas que tengo de hace mil que me compré en Primark, hace un montón de tiempo Y este jerselito sí que es nuevo, os lo enseño por aquí ¿Veis? Este me lo he comprado en Primark el viernes pasado Es anchito Y bueno, no es que me resalte mucho la figura de embarazada Pero, ¡tien! Aquí está la pancetilla Me voy a arreglar un poco esta cara y estos pelos y me voy con FM Cantero Bueno chicas, pues ya veis, me voy a arreglar un poco esta cara y estos pelos y me voy a arreglar un poco esta cara Bueno chicas, pues ya habéis visto, he peinado súper rápido y maquillaje más rápido todavía Así que nos vamos Bueno chicas, mientras Paco se viste, porque yo me he vestido muy pronto Voy a aprovechar para preparar otra lavadora con cosas de Julia y algunos camisones y eso que me voy a llevar al hospital Y lo voy a lavar todo juntito para que así esté todo limpito Mirad que le he comprado este finde, mirad, a Julia en Ronda Se lo he comprado en Benetton y mirad que chulo Mirad que el jerselito tan bonito Estaba de rebajas Costaba 24,95 y me ha costado 9,99 Y es de 1 a 3 meses Mirad que bonito, me encanta Le he comprado este Y esta camisetita Que es como una camisetita a la cintura Y tiene una nubecita Con gotitas de colores Y es súper súper suavito Bueno chicas, vamos en el coche Camino del trabajo de F.M. Cantero Y no sé qué me pasa Bueno, últimamente no Y hace bastante tiempo Que me monto en el coche Y es como que me hipnotiza No sé Me quedo como Casi para dormirme Pero no es dormir Es como En un estado de Calma absoluta y paz Súper maravilloso Además que no para dar un rayito de eso Que no es calor Es calentito Es como Así que nada Si queréis ver Dónde trabaja F.M. Cantero No os vayáis Bueno chicas Pues ya estamos aquí Y mirad que inmenso Aquí es como un centro De demostraciones De máquinas Pues que Vienen a probarse aquí Y mirad Ahí hay un montón de máquinas trabajando ¿Veis? Y ahí tienen otra Y luego estos son jardines preciosos Que los tienen súper bien cuidados Mirad que bonito todo Al más estilo Norteamericano Sí Esto es como si fuera un rancho americano Mirad que guay En los años 70 Hasta los años 70 Fue un cortijo Luego lo compró Caterpillar Y se trajo aquí El área de demostración Para cubrir las áreas De Europa, África y Oriente Medio Y nada Ahora sí que vamos a entrar A las oficinas Que eso creo que no lo vamos a grabar Pero esto es precioso Bienvenidos a Málaga Demonstration and Lending Center Mirad que bonita esa planta Se llama Ave del Paraíso Mirad que bonita Y tiene forma de ave Claro Ese es el auditorio Y tiene forma de haber que quede Y el Bueno, chicas, ¿qué os ha parecido donde trabaja Femi Cantero? Está chulo, ¿no? Está muy contenta de enseñaros un pedacito de donde trabaja. La verdad es que no me has enseñado mucho porque hemos estado en la oficina casi todo el tiempo, pero lo que son los jardines y los exteriores es como el Google de las máquinas, como oficinas de Google de máquinas, porque luego tienes ahí unos jardines como con unos banquitos, como si fueras de picnic, pues igual, está muy chulo y hay mucha vegetación, está muy bien cuidado. Así que hemos pasado un retito aquí muy agradable, la verdad. Y es que hoy el día está tan bueno porque hace un solecito tan agradable que apetece incluso estar por aquí fuera. Pero bueno, Femi Cantero tiene que seguir trabajando. Tengo que volver, tengo que volver. Así que volvemos a casa, son las 12 y 10 van a dar. Y nada, otra vez de vuelta a casa con solecito y me quedo y no dejaba, así que ya os dejo. Disfruto del camino de vuelta a casa. Bueno, chicas, pues ya estamos en casa y mira todas las cosas nuevas que tengo para Julia. Han sido regalitos, sí, básicamente regalitos y cosas que le ha hecho mi madre a Julia. Mira, mirad lo que ya hemos comprado, el saquito para el carrito. Y que por cierto, ya tenemos el carrito. Lo tengo abajo, metido en su plachiquito y tal. Y bueno, voy a ir un poco organizando porque tengo hoy un poco de descontrol en la casa. Porque quiero eso, poner una lavadora con cosas de Julia. Y quiero enseñaros, así que voy a ir un poco organizando y os voy enseñando. De momento, eso. Tengo aquí ya algunas cositas que os he enseñado el jerselito antes. Y bueno, deciros que descambié el camisón que me compré en Primark por este de Darnel Storm. Es un poco, a ver señoras, de señoras, ¿vale? Mirad, es este de aquí. Pero es que me lo probé y es mucho más cómodo. Me siento más cómoda. Tiene aquí unos botoncitos y en el pecho tiene como este... Bueno, este detallito. Y ya os digo, es como un poco de señoras. Pero es que me queda como mucho más... No sé, queda como más holgadito, pero también más bonito. Un poquito cortito, pero no hipercorto. No sé, me voy a sentir más cómoda. Es un algodón muy suavito. Sí que es verdad que me ha costado 18 euros. Pero no sé, creo que voy a estar más cómoda. Y yo en estas cosas prefiero la comodidad antes que otra cosa. Así que nada, creo que tan... Bueno, ya os lo enseñaré en el vídeo del bolso que me voy a llevar al hospital. Pues eso, que tengo también los sujetadores de maternidad. Que ya os lo voy a enseñar así un poco por encima. Son estos. Que los compré en Guiave. Y la verdad es que vienen dos. Viene este. Y es que... Y este. Son parecidos. Y la verdad es que vienen dos por... 18 euros. Y mi talla es la 100D. Y son de Guiave. Así que, bueno. Pues un poco esto es de momento lo que tengo aquí. También le compré a Julia un par de pijamitas más. Porque creo que tenía poquito. Se lo compré en primer. Le compré este. Oh, Dios mío. ¿Estáis escuchando eso? Es un moscardón que ha venido a morir. A mi cocina. Oh, sí. Está muriendo ahí una mosca. Oh, Dios mío. Con morro hace ruido. Bueno, pues he comprado este pijama. Volviendo a lo que estábamos hablando. Este pijamita. Bueno, vienen tres. Viene ese. Viene este. De Lunaritos. Y viene este. Que es, señoras. De tres. Mira. De cero a tres meses. Pero es que es gigante. Lo veo gigantesco. Mira. Entonces yo creo que esto le va a estar grande a un bebé recién nacido. Yo no sé, la verdad. Mira qué grande. Es que es súper grande. No sé. Bueno, siempre le podemos remeter las mangas. Pero yo qué sé. Le va a quedar muy grande, creo yo. No sé, no sé, no sé. Chicas. ¿Qué pensáis? Chicas. Este es el nidito que le he comprado para la cuna. Mirad qué bonito. Good and sweet. Nice. Y es así un poco la temática de su dormitorio. Y nada. Lo que voy a hacer es quitarle la funda para lavarlo. Porque no sé, me da cosilla. Aunque venía así en su plaza chiquito y demás. Pero prefiero lavarle la fundita. Y nada. Y esto también lo compramos el sábado. Chicas, esto es un arrullito que le ha regalado mi madre. Mirad, es súper bonito. Lo que no me mola es este lazo tan gigante. Pero bueno, es súper fácil de quitar. Así que eso no es problema. Y me gusta un montón porque tiene, ¿veis? Como puntinillos. Y a mí las telas así que tienen como garbancitos o puntitos. Me encanta. Así que mirad qué bonito. Y lo voy a echar a lavar también. Porque este así que me lo voy a llevar al hospital. Y más cosas, ¿vale? Porque este jerselito se lo ha hecho mi madre con corazoncitos. Y es que me parece precioso. Súper bonito. Mirad las manguitas, qué bonitas son. Y el cuellito. Pero los corazones que me tienen enamorada. Y mirad, por detrás tiene... Es de botoncito. Y es súper chulo. Este se lo ha hecho mi madre. Y esta Rebequita se la ha hecho una ancianita donde ella trabaja. Y mirad qué bonito también. Rosita con el revitito gris. Y le está haciendo a mi madre una fraguita a conjunto. Para ponérsela con uno en lo tardito. Muy bonito todo. ¿Habéis visto cuántas cositas traigo de ronda? La verdadera he puesto. Y mirad todas las etiquetitas de... De cinco cosas. Y mirad. Etiquetas por un tubo. Aparte, chicas, tengo más cosas para enseñaros, ¿vale? Nos trajimos también la mochilita de porteo de Hane. Que es a partir de los cero meses. Y es esta la canguro. Y tiene tres posturas para llevarlo pegadito en el pecho. Mirando hacia afuera. Y como mochilita. Está homologada para que lleve la postura correcta. Tiene varias alturas. En fin. Está muy bien. Y aparte, se puede utilizar de tres kilos y medio a quince. Tiene bastante sujeción tanto para el bebé como para la persona que portea. ¿Veis? Estas son las figuras que puede formar. Y es bastante cómoda. Porque hemos visto otras que son súper aparatosas. Súper complejas. Y esta, dentro de lo que cabe, es bastante sencilla de poner. No tiene un millón de lazos y demás. Así que va súper bien. Y nos ha costado 65 euros. Está súper súper bien. Y con mil ganas de utilizarla. Mi tita Remy me ha regalado este Necesser de Bulgari. Tengo que deciros que yo no había olido nunca esta fragancia. Viene el Necesser. Una fragancia para bebé. Y esto es loción corporal. Yo nunca había olido esta loción. Y la verdad es que huele súper súper bien. Mirad qué bonito es el Necesser. Bulgari de colores. Y mirad las cremalleritas. Una en rosa y otra en azul. Así siempre se abierta. Y a ver si con una mano puedo abrirlo. Y ojolín, si tenéis oportunidad de olerlo, por favor. Y llegaros a un primorio a olerlo porque huele súper bien. Esta es la crema corporal. Es que huele fantástica. Y viene todo así como muy bien envuelto. Y aquí está el agua de colonia, de baño. Y es que huele súper bien. Me encanta. Así que nada, pues esto se queda aquí guardadito. Para cuando vuelva Julia. Bueno, cuando vuelva, cuando venga. Y supongo que este Necesser también me lo llevaré al hospital con las cositas. Bueno, chicas. Este es otro arrullito que le ha hecho mi madre a Julia. Y es, digamos, como su obra maestra. Le ha quedado precioso. Esto es una telita con garbancitos que yo he dicho que me encantan. Así en un rosa muy clarito. Y lleva un ribetito. ¿Veis? Con esto que me parece que le queda súper bonito. Y luego por dentro tiene como un terciopelo súper suavito. Y creo que me voy a llevar este y el gris al hospital. Me parecen preciosos. Este es que es muy bonito. Mirad, esto es una colchita. No sé si os enseñé que yo había comprado esta tela. Para que mi madre me hiciera uno de los arrullitos. Pero al final no salió porque a ella no le gustaba la calidad de la tela. Y entonces decidimos usar esta tela para hacer como una especie de colchita así para el verano. Para el carrito. Y no sabéis lo bien que queda en el carrito. A ver si monto ya y os lo enseño puesto. Queda chulísimo. Además es que el carrito tiene este color de rosa. Y le va súper súper bonito. También lleva gris. Y le queda perfecto. Así que todo esto, señoras, lo ha hecho mi madre. Mirad qué guay. Y como le ha sobrado tela de esta, me va a hacer una colchita similar para la cuna. Para el verano. Y queda chulísimo. Bueno, lo que tenemos en mente. Porque la va a ser reversible. Le va a poner cuadritos de estos por detrás. Y le va a quedar chulísima. Pero esta es que le queda perfecta al carrito. Gasitas. Mi madre le compró gasitas normales blancas y le puso estos ribetitos de colores. Y mirad qué bonitas le han quedado. Son grandecitas. Y han quedado preciosas. Así que estas van para este cajoncito de aquí. Con las casitas. Chicas, me he tenido que sentar un momento porque me han empezado a entrar unos escalofríos. Como que se me ha cortado el cuerpo un poco. Voy a ver si se me pasa. Bueno, chicas. Ya os digo lo que me pasaba. Se me ha empezado a cortar el cuerpo y la tripa. Porque anoche estuve cenando kiwis, ¿vale? Me hice una macedona de kiwis. Porque tenía ahí un montón. Y me apetecía, la verdad, muchísimo. Con manzana y naranja. Y claro, ya ha dicho el kiwi, señora, que tengo que salir, ¿sabéis, no? Y, no sé, me ha sentado o ha salido así como muy de repente, digamos. Ya me entendéis, ¿verdad? Y ya me encuentro perfectamente. O sea, era el kiwi que estaba ahí sobrando. Entonces ya ha dejado de sobrar. Y va todo perfecto. Y acaba de llegar el cartero con un paquetito. Así que si os apetece, lo abrimos juntitas. Yo sé lo que es. Porque la marca me ha escrito para enviármelo. Pero, bueno, tenemos que ser sorpresa. Y lo vemos juntitas. ¡Wala, qué chulada! Señoras, mirad. Mirad, qué guay. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Hala, qué chulada! Mirad. Mirad, viene aquí la máscara nueva. Los nuevos soft matte en metallic. ¡Hala, qué chulo! Pero mirad, pero mirad, qué guay la caja. Tiene aquí como un espejito. Mirad, qué guay. ¡Ostras, qué chulada! ¡Qué chula la caja, mirad! ¡Hala, qué guay viene! Vienen los nuevos 12 tonos de los soft matte metallic. Vienen como aquí. Algunos se han colado por esta parte. ¡Oh, qué chulo! ¡Qué chulada, qué chulada! La máscara nueva de pestañas. ¡Madre mía, qué chulo! Esta paletita nueva, Born to Glow, que son seis iluminadores. Estos de aquí. ¡Uy, qué bonito! ¡Uy, qué bonito, qué bonito! Este es el 03. Y este es el 02. Intuyo que o son estos individuales o no sé. Tengo que mirarlo. Y la nueva paleta de contorno, pero en crema. ¡Hala, qué chulo! ¡Wow! Me han dicho que este iluminador es la caña para morir de amor. Tengo que comprobarlo. ¡Oh, qué guay! ¡Qué guay! Y hoy comemos filetitos de ternera y arroz chinito. Bueno, chicas, ya hemos comido labios medio a pintar. Y nada, voy a quitar la mesa. Voy a ver si recojo un tiendedero de ropa. Romero me roncando. Bueno, no, creo que me tengo que subir arriba porque hoy todavía... Romero, ponte bien, hijo, que no voy a decir ronca. ¡Ay! Que eso que todavía no he puesto a subir el vídeo de... O sea, público el vídeo de hoy, ¿vale? Estoy malota. Luego me regañáis. ¡Quiero los vídeos siempre a la misma hora! Pero, por ejemplo, es que voy a salir de demás y ya la verdad es que me he quedado haciendo cosas por aquí de abajo. Y no he subido a poner el vídeo público. Así que, culpa mía. Y mirad. Mirad los peluches, por cierto. Sigo con esas ganas irrefrenables de comer dulce justo después de comer. O sea, estoy pensando, digo... Si fuera Mercadona y mi compra era una napolitana de chocolate. Cosa que no voy a hacer, pero tengo mil ganas. O sea, no os lo voy a negar. Mil ganas. Bueno, pues ya estoy de vuelta del yoga, señora. Y nos vamos a hacer la compra que le hace falta a nuestra nevera. Así que nos vamos. Vamos. Me voy a apagar la noche. Bueno, chicas, madre mía, qué tarea. Nos fuimos a comprar en Mercadona, pues hemos guardado la compra. Hemos recogido un tendedero. Hemos tendido otro. Hemos guardado la ropa. La hemos doblado. Y ahora nos hemos oído que quería... Enfeme y Canter nos enseñan unas cosillas. Y yo voy a editar el vídeo de mañana. Y nos ponemos a cocinar. Que yo por lo menos estoy muerta de hambre. Y yo también. Y hoy cenamos ensaladas de col. ¿Con cuscús? Con cuscús. Y un montón de cosas. Y una salsa muy guay que os vamos a enseñar de la Thermomix. Qué guay, qué guay. Que por cierto, tendremos que haber cogido el eneldo porque tenemos eneldo fresco ahí plantado fuera. Pero está lloviendo. Bueno, empezamos un momentito. Bueno, pues nada, vamos a hacer las últimas gestiones del día. Y conectamos en un ratito. Bueno, ya tenemos la cena hecha. Esta es la ensalada. Y le he puesto la salsa... Es una vinagreta de mostaza y eneldo. Que tiene una pinta. Bueno, ya la he probado y ha salido muy buena. Pero se me ha olvidado grabaros el proceso. Porque es un poquito tarde y estábamos así como haciendo la cena un poco rápido. Así que os dejo una captura por aquí de la receta. Por si os interesa para que la probéis. De todos modos, es del libro verde del que viene con la Thermomix. Así que la podéis encontrar ahí. Y nada, vamos a aprovechar para cerrar el vlog aquí. Con nuestra serie de ahora que es Homelab. Y nada, que os mando un beso gigantesco. Y que nos vemos mañana con un poquito más y un poquito mejor. Hasta mañana.